Vivimos en una sociedad que es a menudo caótica, deshonesta y plagada de conflicto y violencia. Las pruebas están en todas partes, desde la discriminación y el acoso, hasta la estafa, la corrupción y el crimen. Todo ello ha llegado a ser demasiado común. El resultado, tu propia felicidad se puede convertir en tragedia y tristeza por la deshonestidad y el mal comportamiento de otros. En la raíz de todo ello está la pérdida de la moral y valores básicos. Pero ayudando a revertir el declive y devolviéndole al hombre su integridad y confianza, está el camino a la felicidad. El primer código moral basado totalmente en el sentido común. Escrito por L. Ronald Hubbard en 1980 Para llenar el vacío moral en una sociedad cada vez más materialista, los 21 preceptos de este código restablecen vínculos que unen a la humanidad. Completamente no religioso, cualquiera puede seguirlo, de cualquier raza, color o credo. Como los actos de los demás afectan profundamente la vida de uno, al regalar ejemplares del camino a la felicidad a amigos y asociados, uno mejora su propia supervivencia, al restaurar la moralidad de aquellos que le rodean, ayudándoles a sobrevivir mejor y llevar vidas más felices. A su vez, les dan ejemplares del libro a aquellos cuyas vidas influencian, guiando a otros a tratar a sus compañeros con bondad, compasión y respeto. Como movimiento popular, se han distribuido más de 115 millones de ejemplares del camino a la felicidad a través de 186 naciones. Pero reparar la estructura moral de la sociedad es una empresa grande. Por eso es por lo que en el 2003, la fundación de El Camino a la Felicidad estableció su nueva sede internacional en Glendale, California. Es aquí donde educadores, ejecutivos, corporativos, legisladores y dignatarios de todo el mundo aprenden a usar este libro vital para producir el cambio tan urgentemente necesario en sus empresas, comunidades y naciones. Como punto de coordinación central para todas las actividades de El Camino a la Felicidad, la fundación también supervisa y ayuda a una red creciente de oficinas continentales y regionales. Estas a su vez ayudan a miles de individuos y grupos a distribuir el libro por cada sector de la sociedad. Y para aumentar la demanda por el librito, las instalaciones de impresión totalmente digitalizadas de la sede permiten una impresión instantánea y en cualquiera de los más de 100 idiomas. Miles de individuos, empresas y equipos gubernamentales han obtenido ejemplares con cubiertas personalizadas. De esa forma, adoptando y distribuyendo el libro como suyo y haciendo del mensaje, de El Camino a la Felicidad, su mensaje. Además, el libro ha demostrado ser una fuerza poderosa para la prevención y la rehabilitación del crimen. Adoptado internacionalmente como parte del programa de Criminum, correccionales, oficinas de libertad condicional y cárceles del mundo usan El Camino a la Felicidad. Les da a los delincuentes un código moral que pueden usar para volverse ciudadanos honestos y productivos. Los funcionarios de la policía usan El Camino a la Felicidad como herramienta para revertir la tendencia de crimen y violencia. Como ejemplo, en Colombia, decenas de miles de miembros de la policía y del ejército participaron en seminarios sobre El Camino a la Felicidad. Distribuyeron más de 11 millones de libritos, alcanzando a una quinta parte de la población. Y coincidiendo con eso, se produjo una caída en los índices de crimen de la nación de más de un 50%. Mientras que en Nueva Delhi, la capital de la India, la policía imprime y distribuye sus propios ejemplares del Camino a la Felicidad, llevando Nueva Esperanza a los miles de chicos en riesgo con seminarios sobre los 21 preceptos. Y en el sur de Los Ángeles, la capital mundial de las pandillas, facciones en conflicto formaron Unidos por la Paz, bajo el estandarte de El Camino a la Felicidad. Los paseos por la paz de los que fueran clubes de motos y coches rivales, atraviesan el territorio enemigo, distribuyendo decenas de miles de ejemplares. Después del primer año de los paseos, los índices de homicidios alcanzaron el nivel más bajo desde 1966. Mientras que en áreas devastadas por disturbios civiles y la guerra, la distribución masiva por parte de voluntarios, reemplaza el conflicto y la violencia con la razón y la calma. País tras país, líderes locales y nacionales, publican reconocimientos oficiales, dándole las gracias a El Camino a la Felicidad, por infundir humanidad y compasión a comunidades y países enteros. La Fundación también produce una serie de 21 anuncios de servicio público, uno para cada precepto del libro. Se emiten regularmente en centros comerciales, en medios de transporte públicos, en eventos deportivos, en colegios y en las pantallas del cine. También se emiten en televisión en Estados Unidos, Sudamérica, Sudáfrica y en todos los demás sitios, hasta la fecha, en más de 800 canales en todo el mundo. Hay también un libro en película de largometraje de El Camino a la Felicidad. Como versión íntegra, la película lleva el libro a la vida, capítulo a capítulo, precepto a precepto. Y como la película ilustra cada concepto visualmente, lleva la comprensión del camino a la felicidad a niveles completamente nuevos. Disponible en 30 idiomas, se emite entera en canales televisivos desde Aruba hasta Italia y desde Kirguistán hasta Estados Unidos. La Fundación también distribuye un kit de recursos del educador que incluye la guía del educador, el libro en película, los 21 anuncios de servicio público, para empezar las lecciones y folletos individuales para cada estudiante. A los profesores se les proporciona incluso pósters de los preceptos para las aulas. Hasta la fecha, más de 10.000 escuelas en 100 países han usado El Camino a la Felicidad en sus aulas. El sitio web de la Fundación les proporciona a los visitantes todas las oportunidades de experimentar El Camino a la Felicidad por sí mismos. Pueden ver los anuncios de servicio público, ver pasajes de libro en película y solicitar materiales educativos gratuitos. También pueden descargar el librito de El Camino a la Felicidad o solicitar sus ejemplares personalizados para pasárselos a los demás. Todo lo que se interpone entre un mundo lleno de conflicto y uno que es compasivo y en paz, es encontrar valores comunes en que todos podemos estar de acuerdo, sin importar nacionalidad, raza o religión. Tienes el poder de señalar el camino a una vida menos peligrosa y más feliz. Dale El Camino a la Felicidad a los que te importan, para que ellos también puedan pasarlo. Patrocina una campaña para distribuirlo o empieza un grupo y ayuda a restaurar la decencia y la moralidad en tu comunidad. Donde quiera que llegue el camino a la felicidad, como aceite suave que se esparce sobre el mar embravecido, la calma y la paz fluyen más y más hacia afuera, dejando a su paso un mundo construido sobre la tolerancia, la confianza y la comprensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!